En Nicaragua no se ha tomado, como en otros países, medidas para evitar el impacto económico, de lo contrario se sigue arriesgando la salud y el empleo, dijo José Adán Aguerri, presidente del COSEP. Si ustedes van a las páginas del BESIE y ven en el área económica qué es lo que está haciendo el resto de la región en relación a cómo apoyar a las empresas, se van a dar cuenta de que ahí, tomando en cuenta lo que está pasando en Centroamérica, Argentina, Colombia y México, y vemos las medidas fiscales, las medidas monetarias, las medidas de reactivación económica que se han tomado en estos países, en Nicaragua prácticamente no hemos iniciado el proceso. Estamos viendo cómo en el resto de los países se han creado fondos para préstamos blandos para empresas, moratoria de pagos de servicios públicos, moratoria exención al pago de impuestos, descuento y extensión de fecha de límites en los pagos de impuestos, ajustes a reglamentos de calificación crediticia para que la cartera del sistema financiero no se vea afectada, en fin, todas las medidas que hemos venido señalando y que seguimos esperando que se implementen. Mientras tanto estamos arriesgando el empleo formal, mientras tanto estamos arriesgando el empleo de la gente de todos los extractos de Nicaragua y estamos arriesgando a la misma vez la salud y el empleo. La empresa privada celebra que la población esté comprando mascarillas, dijo Aguerri, quien además se refirió a que muchas pymes están elaborándolas para salvar también el empleo de muchos trabajadores. Hemos visto, solo para ejemplificar, lo que sí se ha subido ha sido la compra de mascarillas y agradecemos a la población por eso. En el sector privado hemos hecho esta semana una campaña para decir cómo se deben de usar las mascarillas, dónde se deben de usar las mascarillas y afortunadamente vemos que lo que nos informan es que sí se están comprando más que nunca mascarillas y que se está teniendo el acceso a mascarillas en el mercado para que la gente siga haciéndolo. De hecho, esta semana quisimos destacar esfuerzos que han hecho pymes nicaragüenses, donde están haciendo mascarillas reutilizables y hemos dado a conocer esos esfuerzos para poder generar empleo que no cierren estas empresas y que atiendan desde ese punto de vista la pandemia y ayuden a mitigar la pandemia. Aguirre mencionó cuáles rubros económicos están más afectados en estos últimos dos meses de pandemia. Lo que estamos manejando es que los sectores más afectados en el caso de Centroamérica en este momento son los hoteles, restaurantes, turismo y entretenimiento, en segundo lugar automotriz, en tercer lugar bienes raíces, en cuarto lugar telecomunicaciones, construcción, zona franca y así vamos viendo cómo todos los sectores están afectados, menos en este sentido, el sector menos afectado. Obviamente en primer lugar es la administración pública, porque recibe de los encuestos de los nicaragüenses el pago de su salario. Y luego viene agricultura en relación a los productos no perecederos, porque recordemos que esto es una realidad nosotros necesitamos comer para vivir y en ese sentido esta es una situación pues que todavía no tiene ese impacto rural que vemos en lo urbano. Para Noticias 12, Castalia Zapata.